¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aunque algunos no necesitan disfrazarse para dar miedo! igualmente sin caza ni al contrario, yo me divierto todo el tiempo ¡VENIDO! ah no! y entonces para qué es shut down Halloween se remonta mucho tiempo atrás hay pocas en las que fuera de todo el día gobernara el corazón de los hombres No podéis entenderlo, porque vivís en un tiempo de cristoes, en el que las noches tienen luz, al igual que los días. Tranquilo Willy, estamos juntos, no tienes que... ¡Algo me ha tocado! ¡No! ¡No ha sido tú! Y tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. ¡Yam! ¿No saben qué día es hoy? ¿Halloween? ¿Es hoy? ¡Sams! ¡Mierda! ¡Timpa! ¿Puedo dormir? Jugaremos, muévete, luz verde... ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo. ¡Nyam! ¡Nyam! ¡¿Lo habéis visto?! ¡Gracias! ¡Se han marchado por allí! ¡Gracias! ¡Pero! ¡¿Qué?! ¡¡Verga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!